Hola, yo soy Carolina Urrutia, llevo ya 18 años trabajando en temas ambientales, en el gobierno, en la banca multilateral y ahora en los medios de comunicación. He tenido la oportunidad de revisar la propuesta ambiental y desarrollo sostenible de la campaña de Sergio Fajardo. Me parece muy interesante por varios motivos. El primero de ellos es la idea central de no ver el medio ambiente como un obstáculo, sino como una oportunidad. Creo que esa diferencia en la concepción, en la forma en que vemos nuestros recursos naturales, puede marcar un profundo cambio en la forma en que los conservamos y en que los aprovechamos de manera sostenible. Un segundo tema que me pareció muy interesante es la idea de fortalecer en lugar de debilitar las corporaciones ambientales. Todos sabemos que, aunque algunas de ellas han tenido graves problemas de corrupción y muchas de ellas no cuentan con los recursos necesarios para ser realmente efectivas, lo cierto es que el modelo descentralizado de gestión ambiental es un ejemplo para el mundo, que no se debe debilitar y que en su lugar debe ser vigilado y acompañado de manera más estricta para que la corrupción deje de ser un problema en nuestra gestión ambiental en los territorios. Creo que en el fondo el mensaje de la campaña de Fajardo y de la propuesta de Fajardo es fortalecer y darle el nivel político al sector ambiental en las discusiones de país. Y creo que ahí está la clave. Gracias.